Vértigos del Jocote, Spondias purpúrea. Sí, altísimo, y tan alto, y siempre aéreo, y siempre luminoso balance, inaccesible como los sueños inconclusos que se nos van borrando en la inminencia altiva de cada amanecer. Así el Jocote, solo y repetido sol en la rama de brumas de la infancia, sus curvos reflejos rojo y amarillos desde la cima móvil de esa torre verdísima que es un árbol de Jocote con nidos, inesperadamente vivos como el aire, solo un árbol quebradizo y total, misterioso y total en su follaje menudo y deseante. Así el Jocote, llamado a la dulzura desde su alta corteza de treinta años. Así las piernas ágiles del vuelo y las manos furtivas, ansiosas de los niños, pretendiendo trepar hasta su altura de nidos invisibles, de penumbras sutiles como copas de agua vertidas en las sombras del recuerdo, de frutillas tan verdes como hojas, de hojas tiernas ya como cogollos, de cogollos tan tiernos y tan ácidos que podían consolarnos con su golpe certero en todo el paladar de no alcanzar la altura del Jocote maduro. Y si, por virtud de una rama, una vara del todo milagrosa, una cabriola insigne, un vuelo tenso en el espacio abierto o un estirón en el vacío, podíamos arrebatar al árbol aquel Jocote codiciado, con qué fervor morder la piel tensísima y hacer saltar el zumo amarillo y perfecto, y lamer en un éxtasis supremo su semilla, corazón del sabor en la torre de vértigos del viento. ¡Ah, el fruto sorprendido en los dedos osados de la infancia!